Yo pienso que entramos ya en la ruta final del campeonato donde hay una cantidad de equipos que estamos buscando cosas importantes dentro del campeonato. Este fin de semana tenemos a uno de los equipos que viene también junto con nosotros, que es Progreso, un equipo duro. Le ganó bien el otro día con propiedad a Fénix, lo que indica que al nosotros no haber ganado, logró pasarnos por un punto en la tabla. Y esta es la posibilidad que pienso que no podemos dejar pasar nosotros. Nos encuentra jugando como locales, como locales venimos bien hasta el momento, hay que repetir o mejorar lo que venimos mostrando. Y estamos en una semana de trabajo normal, como son todas, haciendo hincapié en profundizar en aquellos aspectos que son fundamentales para doblegar al rival en los 90 minutos. Sabedores de que ganando quedamos con posibilidades ciertas de jugar las últimas dos fechas. Y más aún teniendo un partido en el final del campeonato con Peñarol del Melo, lo que alienta, estimula y da la posibilidad de que el equipo esté muy motivado en todos los aspectos. Cuando comenzamos nosotros teníamos objetivos bien marcados, mantener la categoría, o sea, permanecer en la divisional. Lo que pasa es que después el equipo fue mostrando un nivel muy prolijo con una propuesta futbolística que fue encantando a la gente. Y la gente a medida que fueron pasando los partidos se fue creando otra expectativa y el nivel de exigencia pasó a ser otro, independientemente de que nosotros tenemos claro en la interna cuáles son los objetivos.